Estás entrando a la talacha de Poder Joven Radio. Comenzamos. Bienvenidos al primer programa de talacheando de Poder Joven Radio. Yo soy Ani Briseño y es un placer estar con ustedes en nuestro primer programa de talacheando. El día de hoy tenemos una información padrísima acerca de los hábitos alimenticios y por supuesto me encuentro con mis compañeros, mis guapos compañeros, que me acompañen el día de hoy y ahora sí, que se presenten ellos mismos. Así es, yo te doy la palabra porque obviamente somos unos rostros, hablando de rostros, pues nosotros somos el muñeco de la rosca que nos comimos hace unos días, ¿no? Por eso vamos a hablar de hábitos alimenticios para que sepamos qué comer y cómo alimentarnos sanamente. Así es, yo soy David Camal y es un tema que es importantísimo en estos días, sobre todo porque acaba de terminar el Guadalupe Reyes, ¿no? Ya nos embutimos pero de todo desde que comenzó. Desde las novenas de la Virgen hasta ahorita que acabamos de comer la rosca, que hemos comido de todo y ahora vamos a saber un poquito, vamos a aprender un poco más acerca de qué debemos comer y qué tanto debemos evitar. Y para saber si nos alimentamos perfectamente o estuvimos comiendo pura comida chatarra, alimentándonos de puro pan porque creo que venía la cuestión del pan de Reyes, pan de no sé qué, luego el pavo, luego que la sopa, que las pastas, nos alimentamos de todo, pero creo que nada saludable. Y déjate de eso, yo creo que lo más importante es que empieza en casa cómo vamos a alimentarnos. Entonces, pues ya sí, el Guadalupe Reyes lo agarramos porque ya agarramos nuestro maratón de que vamos a comer lo que sea, pero también tenemos que saber cómo alimentarnos en la vida diaria. Claro que sí, porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? A lo largo de todo tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir al trabajo y es muy importante todos esos alimentos que vamos a consumir para saber cuánta energía debemos tener y cómo nos va a ayudar eso a poder realizar todo nuestro trabajo. Porque luego llegamos con una cara de mátame, porque no comemos nada, estamos durante todo el día en el trabajo y creo que que se nos olvida, ¿no? Algunos somos adictos al trabajo y de momento no tenemos el ese esa horita para alimentarnos sanamente o comprar aquí en en una cocina económica, ¿no? Prepararnos algo en casa, ¿no? Salir o levantarse más temprano para prepararse unos huevitos, un pollito por ahí, ¿no? Para que. Claro. Para que pues estemos bien alimentados, ¿no, Ani? Ese momento especial para comer, ¿no? El indicado para que digas, pues me voy a comer una barrita o me voy a comer una manzana, pero luego terminamos comiendo, pues, pura chuchería y la verdad esas cosas están mal y luego nos inflamamos, decimos, no, es que estoy rellenito y la verdad es que no estoy rellenito. Eso me sucede frecuentemente que me dicen, no, es que estás gordito y yo estoy inflamado, es que no he comido fibra. Estoy un poquito inflamadito, dice, lo bueno es que el Dani es adicto al trabajo, ¿no? Habemos uno que somos adictos a ver la televisión, a no estar haciendo nada, a estar convirtiendo dióxido de carbón en oxígeno, no es lo único a lo que hacemos, pero pues qué bueno que él es adicto al trabajo, ¿no? Pero vemos algunos que solo somos adictos a ver la televisión y eso también nos afecta y lo vamos a ver un poquito a lo largo de toda la tarde. Exactamente, y bueno, para eso vamos a platicarlo más al ratito con nuestros demás compañeros, esos guapos compañeros que faltan porque se presenten, y bueno, vamos a una canción, ¿qué les parece? Vamos a escuchar esta canción de Ojalá que te mueras y regresamos a Atalachando con Poder Joven Radio. En un momento regresamos con la Atalacha de Poder Joven Radio. Ojalá que te mueras, que se abra la tierra y te hundas en ella, que todos te olviden Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen Que se llene tu alma de penas y entre más te duela aunque más te lastimen Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro el haberme engañado aun queriéndote tanto No se clave en espinas en tu corazón si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras La talacha de Poder Joven Radio Yo como tres veces al día En la mañana en café con pan En la tarde lo que me dan en el trabajo Y en la noche comida casera de casa de mi madre Yo como tres veces al día En la mañana lo que encuentro en la tiendita En la tarde dos tortas Y en la noche las sobras En la semana como de dos a tres veces por día Lo que encuentro en el paso Ya sea tortas, tacos o lo que haya Pues yo como tres veces al día Y como lo que haga mi mamá Cualquier chichería entre cada comida Realmente yo solo hago dos comidas Por mi ritmo de trabajo Y como comida rápida Como cinco veces al día Trato de comer sano Este, frutas, verduras y comida casera Bueno pues yo hago tres comidas El desayuno, cereal, almuerzo Lo que me dan en el trabajo Y ceno, lo que mi mamá cocina ¡Ay sí! Sigues con la talacha de Poder Joven Radio Continuamos en el primer programa De talacheando de Poder Joven Radio Yo soy Ani Briseño Ya hace un ratito platicaba con mis compañeros Kamal y Dani Acerca de los hábitos alimenticios El cual la verdad está muy mal Que les digamos hábitos alimenticios Porque su nombre correcto es Hábitos alimentarios Así que vamos a aprenderlo Vamos a repetirlo tres veces Hábitos alimentarios Para que se nos quede grabado Y bueno pues esta Hábitos alimentarios En realidad tiene una definición Muy, pues muy básica Muy lógica, ¿no? Esto se empieza en casa La familia es la que te dice Qué es lo que vas a consumir Cuántas cosas vas a consumir Y qué es lo que vas a comer Qué es lo más importante Y para eso también Están mis compañeros Mis dos guapos compañeros Que faltaban que se presenten De talachando de Poder Joven Radio ¡Ey! Les doy la más cordial bienvenida Para que sigamos platicando Acerca de este tema Pues muchísimas gracias Ani Y les saludo a todas las personas Que nos están desintonizando Mi nombre es Emanuel Cruz Y efectivamente Vamos a tratar un tema Súper importante Y esto es acerca de esos hábitos Alimentarios Como tú nos comentas Pero yo creo que Uno de quizá Los más importantes O quizá uno de los descuidos Que tenemos a lo largo De nuestra vida Es estar comiendo Cuando vemos televisión Eso es lo terrible Y bueno ¿Quién no ve tele comiendo, no? No, todos vemos tele Yo de hecho también Tengo un mal hábito alimentario Lo voy a confesar En este primer programa Y espero no Después tenga consecuencias Pero yo soy de las que como Y me acuesto a dormir Uy, no Es horrible Es horrible Porque ahí empieza Lo malo De que dices Ay, pues mira La lonjita De repente apareció O mi pantalón Me mezclí y encogió No, no fue así Eso es muy malo Subimos de peso Son las consecuencias terribles Pero bueno Le damos la bienvenida A mi otro compañero ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son mis talacheros Mi nombre es Daniel Torres Estamos aquí Ya en Talachando De Poder Joven Radio Estamos hablando aquí De los hábitos alimenticios Y un hábito Un mal hábito Más bien que tenemos Pues es por ejemplo Que desayunamos O no desayunamos Y la cena Por ejemplo Nos excedemos en la cena Y nos acostamos Como bien dice Ani aquí No lo hagan Y saben que es muy mal No desayunar Porque el desayuno Es el más importante del día Y es el que nos va a dar Toda la energía Para llegar hasta el almuerzo Y hacer todo lo que necesitamos Entonces ahí Está el mal hábito alimentario Efectivamente Yo creo que muchas personas Tenemos esa costumbre Pensamos Que suprimir alimentos Es mejor Porque dices Bueno Dejar de comer poquito a poco Va a hacer que yo baje de peso Porque pues me acosté anoche Y cené en canales cantidades Y después me cansé Porque ya me llené mucho No voy a desayunar No Pues está mal Al contrario Y no te ha pasado a ti mi estimado Sí, sí, sí es Pero igual hay otro hábito alimentario Como por ejemplo El consumir Agua durante Debemos consumir Dos litros de agua al día Y a veces no cargamos Con nuestra botella Nos da flojera Y compramos un refresco Y ahí está un mal hábito Sobre todo Y hay de extremos a extremos Porque a veces pasamos De que no consumimos Nada de agua Y hay veces que consumen más Entonces la verdad Ahí está mal Porque también Eso es un problema El consumir mucha agua O sea Más de lo que debemos De hacer diario Bueno Pues nos puede traer Muchísimas consecuencias Así es No solo es consumir agua Sino también Consumir alimentos En exceso Pero por ejemplo Cuando estamos tristes Cuando estamos contentos Comer porque estás contento Comer porque estás triste Comer porque No tienes nada que hacer No es que la depresión Es cañona Yo lo he dicho Bueno es que Eso pasa Parece que no lo hacemos Pero siempre estamos Como que Una antoja O sea vas a comprar Una bolsa de frituras O sea No 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 Sabes que pasa Que también Bueno allá tenemos Como que sincronizada La cosa de que entramos En depresión Y dices Ay pues me voy Para el bote de helado Agarras el bote de helado Y no te mides Te sientas a ver tele Como hace mi querido compañero Que no voy a decir nombres Y te sientas a comer El helado Y no te das cuenta De cuánto te estás comiendo Cuando te das cuenta Boom Ya no hay helado Entonces quiere decir Que no estamos gorditos Y no estamos muy deprimidos Bueno podría ser Bueno entonces también Nosotros este Seguimos acá pensando Yo digo es que Estoy pensando específicamente Que es Cuáles son los de mis malos hábitos Que son los malos hábitos Que tengo Es como bien les decía Es que no les había yo comentado Por qué lo comenté Más hace ratito No es que es este Los hábitos alimenticios De ver televisión Pero yo creo que Lo podemos comentar Un poquito más adelante Y pues bueno Ahora es el momento De irnos a un corte musical Vamos a escuchar A Banda MS Háblame de ti ¿Y por qué no también de ti, Annie? Ay, claro, cuando quieras Regresamos con Talachando De Poder Joven Radio La Talacha 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 de Poder Joven Radio Me dijiste con Talacha de Poder Joven Radio Huyo y después charlamos Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías que te veías hermosa Te veías hermosa Y te veías como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti Háblame de ti De todos tus gustos ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible Solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible Solo para mí La talacha de Poder Joven Radio ¡Camal! ¡Camal! ¡Apúrate ya es tarde! ¡Dale Ivo! ¡Ahí voy! ¡Dale el chance! Estoy... Te voy a hablar por teléfono ¡Dale Camal! Está el sol que raja piedra ¡Apúrate! ¡Ya voy! Solo... Solo acabo eso que estoy haciendo A cara del negociante que está aquí ¡Uf! ¡Alte de morir! Lleve los planes Flanes del amigo guay ¿Oye tú? Como que... Como que huele raro tú Sí, ¿verdad? Ah, perdón, algo pisé ¡Apúrate! ¡Dale Camal! ¡Apúrate! ¡Que ya voy contra! ¡Dale Camal! ¡Se va el metropolitano, hijo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya estoy saliendo! Ya, 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 ya llegué Exageran ¿Pues qué estabas haciendo? Estaba... Preparando unos... Seguiste comiendo Covira chatarra, ¿verdad? Pues un poco Pero me... Voy al baño Espérame, ahorita vengo ¡Aaah! Los malos hábitos alimentarios Son la principal causa De trastornos digestivos En nuestro país ¡Mmm! ¡San価n! ¡San価n! Sigues con la talacha De Poder Joven Radio Ya regresamos a talachando De Poder Joven Radio Y en este corte comercial Que estábamos con esta deliciosa canción Yo me fui por unas papitas Que es lo que no deberíamos de hacer Pero pues no lo puedo evitar Soy adicto a las papas Y vengo con las papas Estoy sentado ¿Y qué crees que me ocasiona esto? Que poco a poco Mi cuerpo vaya cambiando Y se vaya moldando De una manera Directamente a la silla ¿No? Es como que me parezco más a la silla Que a una persona normal Así es Tienes nachas de silla Podríamos decir así Mi querido Dani Y fíjate que Una de las cosas importantes Que nos causa Eso que estás diciendo Además de que vamos a tener Cuerpazo de papa ¿No? Por lo que nos estás comentando También nos afecta en la salud Y fíjate Vamos a platicar un poquito Acerca de eso Fíjate que el UNAM Sacó un estudio En donde decía Los principales Las principales causas Que nos generaban Estos hábitos alimentarios Como nos habían comentado Fíjate que en ellas Encontramos principalmente Afecciones de colores Corazón Ya sabes Todos estos problemitas Que tenemos Al momento que corremos Y nos cansamos Y todo eso que nos ocurre También nos genera obesidad En México Muy de boga el tema Muy muy actual Mucha gente está sufriendo Esta situación También la diabetes Enfermedades del estómago Dani por ejemplo ¿Cuál crees tú Que podría ser por ahí Una enfermedad que no sea En el estómago? Pues por ahí tenemos A la gastritis ¿No? Que generalmente Somos de comer Deben ser cinco comidas Al día Según la nutrióloga Pero comemos Hasta Bueno tres Comemos menos Comemos a veces una Comemos dos ¿No? Entonces yo creo que eso Nos ocasiona que nos salga Un poco de úlceras Nuestro estómago Empiece como que a comerse A nuestro propio estómago De tanto De tanta hambre ¿No? Y de tantas cosas Que comemos Comida chatarra Comida rápida ¿No? Que nos vamos por unas papitas O compramos cualquier cosa Que vemos en la calle Y esto ocurre muchas veces Dani Hola Mucho gusto Gracias Esto ocurre muchas veces Porque Lo siento Es que sí Estoy acá Este Porque de cierta manera Muchas veces En que salimos en la escuela O sea Muchas personas Estamos en la escuela Estamos en el trabajo Y nos impide Realizar una comida Adecuada Sobre todo Buscamos saciar Nuestra hambre En vez de estar pensando En los nutrientes Que tienen las comidas Entonces eso es Otra de las cuestiones Que nos afectan Claro que sí Hay muchas cosas Que suceden Muchos pretextos Que igual podemos decir Que a veces nos pasa El tiempo La prisa A veces hay gente como yo Que somos inútiles En la cocina Y no podemos hacer Más que agua hirviendo Y eso se nos complica Un poquito Fíjate que ahorita Que estás comentando Es igual Yo creo que La televisión es un factor De que De que bombardea Con tanta información ¿No? Vemos La mayor cantidad De comerciales Es de comida chatarra ¿No? Que papas Que frituras Y todo eso Incluso hace poco Estaba en rigor Una ley En la que ya querían Clausurar los comerciales De comida chatarra ¿No? Para que Pues México cambie ¿No? Y yo creo que Lo implemental Y lo que debería ser Es una buena alimentación Para que Estemos bien Físicamente Y obviamente También por dentro ¿No? De hecho Igual en las escuelas Ya estuvo prohibida Toda esta situación De la comida chatarra Los refrescos Embotellados Para bajarle a los azúcares Y para que los chavitos Pues empiecen a comer Más saludable Me voy a quedar sin negocio Ya, ya, ya Ya no vas a poner Ya, ya, ya Ni los chicharrones Ni las papitas Ni la chila Ni la limoncito Allá en la escuela Mi querido Dani No, pero pues sí O sea, eso es bueno Eso es un buen hábito Ahora Yo creo que los yucatecos Estamos mal acostumbrados A hacer O sea, mal acostumbrados A hacer ese tipo de cuestiones ¿No? Y más aquí en Yucatán ¿No? Que el panucho Que luego los salbutes Que el frijol con puerco Es pura comida Que en parte lo vemos saludable ¿No? Pero después de que Mucha grasa Es lo que ocasiona Como que tú comentabas ¿No? Pues vienen las enfermedades Del corazón Porque tapamos las arterias De pura comida rápida Que vamos por una hamburguesa Que vamos por un perro caliente O que vamos por un salbut Y todo eso pues tiene Desgraciadamente Lo rico es lo que tiene más grasa Es lo que odio en esta vida Y fíjese que ahorita Que ya estuvimos hablado del corazón Que ya le dimos tanto colesterol Pues vamos a una cancioncita Para que se relaje un poquito el corazón Vamos a escuchar a la tracalosa De Monterrey Tres disparos Y tú sigues escuchando Talacheando De Poder Joven Radio Sigues con la talacha De Poder Joven Radio Que ya gasté hasta el último centavo Ver mujeres fiestas Para desquitarme de tu engaño Casi mato al desgraciado Y ni así se va esta pena ¿Cómo andas por ahí? Como andas por ahí Como si nada Eres una bruta Interesada Y aún me quedo claro No te importa Y ahogándome en mi llanto Tú paseándote en su troca Dame tres disparos en el alma De una vez Arráncame la vida Por tu culpa estoy tragando tierra Y agua en la banqueta A la vez Para derraba arriba Dame tres disparos en el alma Uno por duditas Tus perdidas Otro por confiado Y cerca del cerco Dame el tiro de gracia Arráncame la vida Dispara sin piedad y a quemar ropa chiquitita Y es la placa losa de Monterrey Hey, hey, no dejes de talachear Punto número uno Continuamos en un programa más de Talachando de Poder Joven Radio Yo soy Ani Briseño y me encuentro con la nutrióloga Ana Laura Santiago Que nos está platicando acerca de los hábitos alimentarios Y le doy la más cordial bienvenida Hola, muchas gracias, muy feliz de estar aquí en Talachando en Poder Joven Nutrióloga, ¿qué son los hábitos alimentarios? Bueno, es un conjunto de conductas que se van adquiriendo en la población o el individuo Lo va adquiriendo con las costumbres Y son actos que en cuanto a la preparación y a su selección del consumo de los alimentos Se van caracterizando por la sociedad, la economía, la cultura y la población o región determinada Punto número dos ¿Cuáles son las consecuencias de que tengamos un mal hábito alimentario? Las consecuencias, como bien sabes, los excesos y las deficiencias nos pueden conllevar enfermedades cardiovasculares Hipertensión, diabetes, sobrepeso u obesidad En esta actualidad hemos visto que hay muchos alimentos que se utilizan para bajar de peso Como son la chía o la alcachofa en alguno de los ejemplos ¿Cuál es el pro y los contras del consumo de estos alimentos? Dependiendo del organismo del paciente, sus efectos secundarios pueden ser el estreñimiento, mayor saciedad o las diarreas Punto número tres Para finalizar, ¿cuál es su recomendación para tener un buen hábito alimentario? Como recomendación, tener una dieta balanceada, preparar los alimentos en la casa Comer a nuestras horas, evitar el estrés y la discusión a la hora de la comida Disfrutar de nuestros alimentos y tener una rutina de trabajo prolongada Nos puede proporcionar el conflicto de cómo preparar los alimentos Entonces tenemos que prepararlos en casa y llevarlos al trabajo Tener una buena higiene del preparar de los alimentos Comer acompañados, evitar en lo posible los refrescos embotellados y las comidas rápidas Bueno, pues ahí tenemos toda la información para alimentarnos sanamente Y ya sabemos que son los hábitos alimentarios Así que agradecemos mucho a la licenciada de nutrición, Ana Laura Santiago Muchas gracias chicos, que tengan mucho éxito en su nuevo programa Continuamos entalacheando de Poder Joven Radio La Talacha de Poder Joven Radio Soy el mismo, ese que hablaba contigo Quien te llamaba a las dos de la mañana y te contaba sus sueños de niño Soy el mismo, quien te prestaba su oído Sin importarme que el tiempo nos pasara lentamente hasta quedarnos dormidos Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en un papel Ni la fama, el dinero han podido Sigo siendo ese que da la vida por estar contigo Soy el mismo, el que te daba su abrigo El que salía contigo, escondida de tus padres Y te robaba cariño Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en un papel Ni la fama, ni el dinero han podido Sigo siendo ese que da la vida por estar contigo Por estar contigo Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en un papel Ni la fama, ni la fama, ni el dinero han podido Sigo siendo ese que da la vida por estar contigo Por estar contigo Sigues con la talacha de Poder Joven Radio ¿Qué hubo mi gente? Pues ya regresamos a talachando con Poder Joven Radio Y lo más importante es continuar con los hábitos alimentarios Pero compañeros, amigos míos Más que hablar de hábitos alimentarios Yo quiero enseñarles Porque me siento así como que en el espacio de la enseñanza El teacher Bueno, es que leí en el, bueno, leí en el mundo.es O sea, claro, pero por supuesto Y, bueno, lo importante es que sé leer Y, pues, lo más importante es la manera correcta de comer Y uno de los consejos que nos andan dando Es que hay que llevar una dieta equilibrada Es decir, saber medir las porciones de lo que comemos En cuanto a carne, frutas y verduras Entre otras cosas Hay que medirlos, los alimentos Se trata principalmente de no dejar de comernos Ni como mucho, ni como poco Sino llevar ese sano equilibrio Entre los que comemos Y qué cosas comemos en todo este tiempo Sí, es muy importante comer variados Desde carbohidratos, carnes, frutas, cereales Todo esto para llevar una buena alimentación, ¿no? Así es Y también podemos tener una dieta Pero sobre todo basado en el aspecto higiénico Porque comentan también Que la higiene es muy importante Mientras más fresco sea el alimento Pues más nutrientes nos aporta Y también dedicarle el tiempo necesario Para la comida, ¿no? Porque por aquí navegando por la red Me encontré que los mexicanos Dedican 85 minutos para alimentarse Poco tiempo Si se considera que son Tres alimentos los necesarios Imagínate, hay quienes comen en 15 minutos En 10 minutos Al menos yo por lo particular Como en 5 minutos Así es Y esto es terrible O sea, no creo que nos pueda Bueno, hacer el proceso adecuado De la digestión y todo lo demás Sí, porque de hecho creo que atrasan más la digestión, ¿no? El hecho de estar masticando y tardas Y yo creo que a muchos de nosotros nos gustan los tacos, las tortas y todas estas cositas, ¿no? A mí me encantan Ah, sí La famosa pita Los de pastor Los de pastor Tacos, tortas, tamales y todo lo que venga Pero ¿sabes qué? Está muy mal Porque cuando un mexicano tiende a comer fuera de su casa Su primer pensamiento, el 32% está en tacos El 19% está en tortas Y el 10% está en frutas Óyeme, no, estamos bien mal Ya lo podemos sacar de acá Es que el taco, man Ahí sí, ahí sí Yo creo que el taco Siempre que salgo del gimnasio Porque pues obviamente todos los días voy al gimnasio Voy al gimnasio Siempre que salgo el diario del gimnasio Esto no se hizo solo, obviamente Entonces Entonces cada vez que salgo del gimnasio Yo lo primero que estoy pensando es tacos Tacos, quiero comer algo con grasa Quiero comer algo rico Porque desgraciadamente lo que tiene grasa Pues es lo más sabroso Lo que no saben es que Dani va al gimnasio Se para en la puerta Porque ahí se para la señora de los tacos No entra al gimnasio Cada vez que voy al gimnasio Y lo repite Y lo repite Porque quiere echarlos en cara Que él sí va al gimnasio Para mí que eres gimnasio Es para el gimnasio Bueno, yo también puedo aconsejarles Uno de mis tips yo diría que es Bueno, medir las porciones Pero en base a qué? O sea, con base a Que tú tengas, por ejemplo Un vaso delgadito O sea, que los vasos delgados Chiquillo Exactamente, chiquillo Pero porción Generan visualmente Que, o sea, te imaginas Que es más lo que estás tomando Aunque no necesariamente Y también antes de que comas Pues tomarte un vaso de agua, ¿no? Porque eso ayuda a la digestión A la hora de comer Y también, pues, comer despacio, ¿no? Porque muchas veces comemos despacito Bueno, chicos Ahora sí ya ha llegado el momento De despedir Nuestro primer programa De talachando Con Poder Joven Radio ¡No! ¿Por qué? Pero, bueno, pues nosotros Vamos a seguir Escuchando En talachando De Poder Joven Radio Ya vamos a estar En nuestro segundo programa ¡Yes! Muy bien Con una más información Obviamente Para que todos ustedes Estén pendientes Con mis compañeros guapísimos Ahora sí Que vayan diciendo sus nombres Para que los vayan conociendo Llegó el momento triste De la tarde Irnos Pero agradecerles mucho Su sintonía Yo soy David Tomal Y mi nombre es Daniel Torres Yo soy Ani Briseño Yo soy Daniel Novelo Y nos escuchamos En el próximo programa De talachando Con Poder Joven Radio Bueno, pues esta voz hermosa La que ustedes están escuchando Es Emanuel Cruz ¡Oh, perdón! Pero, bueno, no, sin nada Nos vamos Y nos despedimos De este programa de la talacha Dejándoles con lo mejor De lo mejor Del top talachero Esto es Talachando con Poder Joven Radio Así que Sigan escuchando La talacha De Poder Joven Radio Bienvenidos al top talachero Yo soy Ani Briseño Y les traigo Las tres canciones de desamor Por nuestras reinas de la banda Titlali Sarmiento Nos dice En la tercera posición Él es mejor que tú Mejor que tú Tercera posición Él es mejor que tú Con él puedo sentir Lo que jamás había sentido Me llena por completo Me llena por completo Y la verdad Me está bien rico Y lo que me hace a solas Cuando quieras Te lo explico En la segunda posición Llegamos hasta el límite Con el tema Tu entretenimiento Segunda posición Simplemente fui tu novedad Para pasar el rato Nada más Y yo que idiota No creí Que fuera así Fue un entretenimiento Fue un entretenimiento Para ti En la primera posición Está una mujer Que tiene los ovarios Bien puestos Para cantarle al desamor Ella es La diva de la banda Jenny Rivera Con Basta Ya ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma se para Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Que basta ya De tu inconsciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como echas A la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Yo soy Ani Briseño Y esto fue El Top de Alachero Tengo un beso Yo soy Ani Briseño No te pueda Descabar Lo que祖 Esquipo